Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori El día de hoy chicos me encuentro con Luqui Porque vamos a sobrevivir al pescado malvado apestoso Uy que miedo, que miedo Un pescado punto exe Si un pescado, no se como vaya a ser esto Luqui me da miedo Antes de continuar les recuerdo que tenemos la pagina de ventas KarimJuega.com Aquí van a encontrar todos los artículos oficiales de Family Juega Season de Monterrey Los esperamos en la avenida Simón Bolívar número 2031 Y ahora si chicos sin mas bla 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 vamos a comenzar Luqui Vamos, vamos a darle Ok, ahorita estamos en la zona segura Uy, oye ya viste esto, para que será esta llave dorada Ah Karim, ya la tengo, para que es esta llave Serán Robux, ah no, era gratis Bueno, pues vamos allá afuera, tal vez será el primer candado que podamos abrir A ver, derecha, izquierda, derecha, izquierda, vamos por acá Luqui, vete, vete, vete Ya es zona de peligro Mira, acá hay un candado pero es color celeste, verdad Si, no, ese no Mira, acá veo como un código Oh, es cierto, es cierto Ay, ay, este pescado Ta patada, Luqui Pero si los pescados no tienen pies Solo Ay, 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 creo que por acá es la zona segura El pescadocarateca.exe No manches, que onda con eso Corre Luqui, corre No manches, al menos este pescado no te avienta cosas Por el otro lado, por el otro lado, corre A ver, vamos por el otro lado. Uy, 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 uy. Ahí voy. Sígueme, sígueme. Por aquí debe ser. Salva. ¡Mira acá está el candado! Ok, vamos a abrirlo, Luqui, vamos a abrirlo. ¡Vamos! ¡Avanzamos! ¡Lo hemos abierto! ¡Y encontré la celeste! Tenemos que ir entonces... De zona segura al lado derecho. Ah, a la zona segura, sí. Es para acá, según yo. Ok, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. A ver... Ay, no, creo que voy muy mal. Mira, el uno es rojo. Uno es rojo, Luqui, apréndetelo. Uno rojo. Y uno está pintado de verde. Ah, el mío está pintado de rojo. Oye, ya no me seguiste, ¿verdad? No, pues porque traía el pescado detrás de mí. Acá encontré la morada, ¿eh? Ay, no. Ah, mira, ya te vi. Pero por acá tampoco es. Estamos perdidos. A ver, el mío era rojo, ¿verdad? Uno rojo. A ver, ¿pero qué era rojo? Lo... Mira, este. ¿Los son grandes? Este, este, este. A mí me salen color rojo. A mí verde. A ver, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para acá? A ver, te sigo. Ay, voy, 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 voy. Oye, pues según vimos, la puerta dorada la vimos así derechito y venimos hacia ahí. Ah, entonces debe ser para acá. Mira, ven para acá, para acá, para acá. Lo metemos aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Zona segura? Acá, 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 acá. Ok, entonces de la zona segura corremos para acá. Mira, acá está, acá, 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 acá. Perfecto. Vamos a ver qué llave nos da. Ya también vimos el candado morado y qué otro era. Ay, no me acuerdo. Ah, mira. El botón. ¿Qué es esto? ¿Un botón o qué es esto? Aquí no nos está dando nada, Cori. No sé que sea, ¿eh? Dice que necesitamos una palanca. Oye, pero hay que subir escaleras. Mira, aquí hay escaleras. Ah, sí, 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 sí. Oye, me da miedo esto. No nos vayamos a electrocutar o algo así. Vamos, vamos. Cuidado, Luqui, no te caigas. ¿Qué se puede? ¡Ah! ¡Te caí! ¡Tú también! Era la mera orillita. Sí. Oye, tengo mucho miedo de electrocutarme aquí, Luqui. Ya sé, hay muchos cables en el... Uy, no puede saltar hoy. No, no se puede pasar. ¿Por qué? Tendremos que buscar entonces la crowbar. Tal vez ahí adentro esté una escalera movible. Se me hace que sí, Luqui, puede ser. Pero entonces aquí ya no hay nada. ¿Verdad? Aquí no es por otro lado. Si me escuchan extraño es porque tengo hipo y no puedo hablar tanto. A ver, ¿para dónde le damos? ¿Por acá? Creo que para acá había más cosas. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! Son las seguras, son las seguras, son las seguras. Vean las patadonas locas que se avientan. Vete por el lado derecho. ¡Ay, ahí viene! Nos dividimos. A ver si alguien encuentra algo diferente. Ok, tú te vas por un lado y yo me voy para otro. Ah, yo voy por el lado derecho y te digo si encuentro algo. Ok, encontré el número 2 y mi 2 es azul. Yo ya no he encontrado dónde va el código, ¿eh? El 1 es verde. ¡Ay, el 2 es! ¡Ya lo abrí! ¿Ya lo abriste? Sí, porque el último ya se puso completo, pero no sé qué abrí. Yo no sé dónde, no sé dónde está eso. Solo se escuchó algo épico, pero no sé qué abrió. Mira, ven, ven por el lado derecho. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Algo con mi vida. ¡Ay, ahí viene el pescado! Creo que estoy viendo la zona segura. Ah, sí, 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 sí. Sí, ah, sí, 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 sí. ¿No viste ahorita que te venía persiguiendo los códigos? ¡No, no los vi los códigos! Hay que alejarlos para que se vaya de ahí. Oye, no se va. ¿Dónde menos estaba el código? Yo no lo vi. Mira, ahí se queda, está campeando. A ver, me lo voy a traer para acá. Amiguito, aquí estoy. Cuidado, Luqui, no te voy a atrapar. Amiguito, aquí estoy. ¡Uy! Mira. Cuidado, Luqui. No me hace nada. ¿Por qué? ¡No camina para acá! ¡Ay! ¡No, me he aplastado! ¡No, Luqui, no! Y vas a perder las llaves, ¿no? ¡No, no, no! ¡Perdí! Pues sí, vi que te aplastó. Perdí lo que tenía avanzado. No manches, perdí todo lo que tenías. Mira, ven, ven, ven. Oye, ¿puedes correr? Oye, aquí hay un candado que vale 75. ¿Qué será eso? O sea, es velocidad. Cómpralo y vas a tener super velocidad. A ver, vamos a comprarla, chicos. Vale 75 Robux. ¿Y ya? Ahí está. Vas más rápido. Ah, sí, 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 sí. Ok, chicos, he activado la super velocidad. Voy a buscar los otros códigos, chicos. Ah, el 2 es rosa. 1 rojo, 2 rosa. Creo que es rosa. Aquí están, aquí están los códigos, aquí están los códigos. El tercero ya nada más atínalo. Ahí está, listo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y se escuchó que se abrió algo? Se escuchó así como que... Ok, entonces ya lo tienes, ya lo tienes. Nada más hay que ver qué se abrió. ¿Qué es esto? Mira, acá dice TNT. Ah, necesito aquí los explosivos que estaban acá. ¿Pero cómo los agarro los explosivos? ¿Sí vieron, chicos, que acá había unos explosivos? Necesitamos estos explosivos, pero aquí ocupamos una llave. Busca, Cori, busca, 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 busca. No, otra vez estoy en el mismo. ¿Te aplastó? ¿Por qué? Por inteligente. Yo no lo he visto, ¿eh? No me lo he topado. ¡Ay, ahí viene, 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 viene! ¡Uy, ahí viene! No puede ser. Ahí viene detrás de mí. ¡Ay, viene detrás de mis huesitos! ¡Viene detrás de mis huesitos! ¡Viene detrás de mis huesitos! Tiro los anos seguros. ¡Ay, ya se fue, ya se fue, ya se fue! Ok, aquí está el candado morado, pero la llave morada está protegida. No sé cómo se... No sé cómo sacarla, chicos. Ah, no, aquí ya habíamos entrado. Aquí ocupamos 2 de 14. Mira, esta es la salida. ¿2 de 14? Yo tengo 2 de 14. No, o sea, que llevamos 2 de 14. ¡Ah! A ver, acá está el rojo. Por aquí debe haber algo, Cori, definitivamente. ¡Ay, espero que sí, Luquín! ¡Mira cómo pasó esa muchacha! Es que yo estoy acá. En la azul, te digo, están brincando. Sí se puede hacer el lobby. ¿Sí se puede hacer el lobby? Sí. A ver, entonces ahí voy para allá. 2.000 años más tarde. A lo mejor ahora que tenemos la supervelocidad. ¡Mira, sí! ¿Será que con la supervelocidad ya pudiste? ¿Ya pudiste? ¿Pude, sí. ¿Dónde estás? Yo caigo, me faltan dos. Listo, chicos, ya estamos entrando a la puerta azul. A ver, vamos a ver. Tengo, creo que es un martillo. Ah, ¿será para la TNT o qué? Es un martillo. Ok, fuimos al tour. ¡Ay, mamá! ¡Tengo el martillo! Que no sé ni para qué sirve. ¿Cómo, Luquín? A ver, ¿aquí para dónde tengo que ir? Tengo dos caminos. ¿Para cuál camino es, Luquín? ¿Cuál es el correcto? Yo veo dos caminos. ¿Dos caminos, no? Sí, mira, para acá hay uno. Ah, caray, ese nunca lo agarré yo. No sé de qué hablas, Cori, pero... Aquí hay dos caminos. ¿Eh? ¿En serio? ¡Ah, me caí, no puede ser! Te digo que es bien difícil. A ver, me voy a ir por el otro lado. Es que hay uno que es de... Tiene unas barritas. Ah, sí, pero no, ese no llega a ningún lado. ¿Seguro? Sí, mira, llega aquí. Ok. Ok, vamos para allá de nueva cuenta, chicos. Vamos a intentarle ahora por el otro lado. A ver, voy a ver si en la dorada estaba algo para abrir con el martillo. Ok, yo sigo intentando aquí cruzar este obis. Uy, es que está peligroso. No, no hay nada en la dorada para abrir con el martillo. Tengo miedo, chicos, de caerme. Uy, casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo. Ay, mamá. ¡No! Me caí otra vez. Unos momentos después. Uy, estoy a punto de llegar por el martillo. No te vayas a caer, Cori. ¡Ah, sí! Lo he logrado. ¡Lo tengo! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. El martillo sirve para desbloquear la llave que está en un cristalito pegado en la pared. Ay, 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 ok. Vamos por la llave morada, chicos. Creo que es por acá. ¡Ay, viene el pescado! ¡Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Ah, me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa! ¡Uy, pescado apestoso! Y luego no se va, chicos. Se queda campeando este pescado. Voy a romper aquí el cristalito y ya tengo la llave morada. Vamos a esperar a Cori a que llegue. Ahí voy. Mil años más tarde porque aquí está. No se va. Está más o menos por la puerta roja, Cori. Tengo que agarrar hacia la derecha, ¿verdad? Todo hacia la derecha, pero ahí está el pescado. No, estoy seguro. Es que no estoy seguro ni dónde estoy. Bueno, me voy a ir por el medio. Es por donde dice TNT y una flechita para abajo. Se ve un resplandor verde porque está la puerta verde. Ok. Ay, mamá. Ay, mamá, me atrapa. ¡No, no! Se me buggeó la computadora. ¡No, chicos! Se me buggeó la computadora. ¡Ay, se me buggeó esta cosa! Y ya perdí el martillo, ¿verdad? Ay, no, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo. Ay, menos mal, chicos, menos mal. A ver, vamos. Te sigo, Luqui. Te sigo, te sigo. Espérame, ya me perdí. Ay, no, Luqui. Aquí debe estar. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Rompemos acá y tenemos la hecha de morada, chicos. ¿Y debe estar por acá? ¿No la hecha de morada? Ahí sí no te sabría decir. A ver, creo que es por acá. Acá está la morada. Ven, Luqui. Ven, 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 ven. Listo, listo. Ok, listo. ¡Ay, qué es esto! Cuidado con el hacer. ¡Uy, uy, uy! ¡Listo! ¡Ay, no! Ok, ni con él. Ok, lo bueno es que no morimos. Lo bueno es que no morimos, ¿eh? Listo, ya estoy. ¡Ay, no! ¡Me caí! Cuidado que después te puedes caer. ¡Ay! Brinca, 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 brinca. ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¡Ay, no manches, chicos! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! Acá está el otro código. ¡Ay, eso ya para qué? ¿Ya cuándo aparece? Tenemos la naranja, chicos. Esta es para las TNTs. Vamos por ellas. Ok, vamos. Con cuidado, Luqui, que no te caigas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, listo. Hemos llegado. Ok, vamos a buscar la TNT. Para acá, para acá hay que regresar porque estaba justo por ahí. Listo, listo. Tenemos la TNT. ¡Ay, mamá! Luqui, cuidado. ¿Qué? ¡Ay! Cuidado, Luqui, ¿qué pasa? A mí me dice que complete el código. ¿Cómo? Era lo que se abría. Lo que se escuchaba que se abría era como la compuerta. Ah, y luego no lo habías desbloqueado ya. A ver, creo que por acá se ponía lo de la TNT, chicos. Aquí, 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 acá, 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 acá. ¡Ay! O sea, apenas llegas y ya explota. Oye, es que se me hace que hay otro código, Luqui. Hace rato que fuimos arriba, había un color, ¿no te acuerdas? Ah, quién sabe. Ya conseguí la TNT. La TNT, dale a la vuelta. ¿Dónde viste? Ah, sí. La flecha para abajo. Sí, 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 sí. Amarillo, creo que... Es que hay otro código acá abajo, Luqui. Creo que... Ahí está, listo. Ya lo puse sin querer, di con el código, chicos. ¿Y qué se abrió? ¿Esto de acá? Sí. Oh, me dieron una... ¿Qué es esto? Un cerrucho. Acá tampoco. Aquí está cerrado. Oh, abrí aquí. Oh, encontré otra cosa. Encontré dos cosas. Oye, pero se me perdió la primera. Ah, era para abrir acá. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Con la otra cosa que traía, chicos, con el cerrucho, abrí estas maderas de acá y me dieron este gancho. A ver, acá hay una escalera. Vamos a subir a ver qué hay por acá. A ver, ¿y para qué era esto? ¿Para qué se ocupaba? ¿Ya viste dónde va el cerrucho? Sí, el cerrucho va ahí abajo entre los túneles. Vas a encontrar como una puerta de madera o muchas tablas, mejor dicho. Uy, no, me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar. Necesito entrar a la zona segura porque de ahí encuentro la puerta... ¿Qué era? Celeste, ¿no? Creo que era la primerita. La que está justo a la derecha es para la crowbar, donde están las escaleras. Ok, acá. Creo que acá es donde está el lobby, chicos. Y ahí había una puerta. Según yo, esto es para esa puerta. Ok. Sí, 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 sí. Y tengo la llave roja, Luqui. ¿Y dónde estás tú? Justo voy hacia donde estás tú. Y listo. Perfecto. Ahora vamos a buscar el candado rojo, chicos. Lado derecho. No, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. Ok, ¿y ahora? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Ah, oye, agarraste una tabla de madera. ¿Qué? Ahí en el túnel había una tabla de madera, pero creo que va en esta parte de aquí, pero no sé por qué razón me la quitaron. Ok, chicos, entonces tenemos que volver a meternos entre los túneles a agarrar las tablas, a buscar las tablas. Uy, me está siguiendo el mono. Ok, ahí voy para la roja. Ya estoy en la roja. Ya la encontraste, mira, ven, acá está. Ay, ahí está el pescado. Ven, para acá está la otra, acá está la otra. Dice que estaba por la roja y ya la encontré. Vamos, vamos, vamos. Esto se está acabando, chicos. Aquí está lo amarillo, acá la vuelta. Por aquí la debes de encontrar. Sí, casi no se ve dónde está el pescado. ¡Ay, corre, Luqui! ¡Corre, corre, 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 corre. ¿Qué estás? Pues según yo era todo derecho, ¿no? Sí, estaba ahí cerquita, pero a ver, ahí voy para allá otra vez. Ok, vamos para allá, chicos. No manchen, qué cardíaco esto. Aquí está, aquí está. Uy, ay, güey, 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 güey. Ya se me aprendí todo el mapa, ¿eh? Es raro que pase eso. Ya bien traumada, chicos. Ok, vamos a meternos a poner la última... Ay, caray. A poner la última tabla de madera. Ok, vamos a ver qué nos dan por este ladito, chicos. Vamos a ver qué nos dan por acá. Llave verde, creo que veo. Listo, chicos, tenemos la llave verde ahora. Para la llave verde nos tenemos que regresar por donde veníamos, ¿eh? Salías y todo para tu derecha. Listo, ya llegué acá donde está el candado verde, chicos. A ver qué nos dan. ¿Qué es esto de acá? ¿Por qué hay como un pescado y la vida del pescado? No estoy entendiendo. Encontré una piedra. No me digas que lo voy a agarrar a pedradas. ¡Uy! ¡Uy! Le di un pedradón. Le di un pedradón. Creo que tenemos que buscar piedras y aventárselas, ¿eh? ¿En la verde te da una piedra? Sí, en la verde te da piedras y tenemos que agarrarlo a pedradas. Ah, aparecen con una flechita. Ok, ok, empieza el ataque. Ahí está. Ya aventé otro pedradón. ¿Dónde está el pescado? Aquí viene detrás de mí. El mío lleva 40%. Vamos a darle otro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya le dimos otro pedradón. ¡Uy! ¿Dónde hay más piedras, chicos? ¿Dónde hay más piedras? No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Tenemos otra piedra, chicos. Tenemos otra piedra. Vamos a buscar el pescado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ay! Casi me pega, casi me pega. ¡Sí! ¡Lo derribé! ¡Derribé el pescado, chicos! ¡Derribé el pescado! ¡Sí, muy bien! ¡Ah! ¡Me dieron una llave! ¡Me dieron una llave, chicos! Al derribar el pescado me dan una llave. Ok, perfecto. Tengo la llave color oro. Creo que sí me faltaba una puerta. Una puerta por abrir. Ah, era por acá. Creo que era por acá. Era por acá. Era por acá. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Ya, maté el pescado. ¿Qué hago? Vete al inicio por donde entraste. ¿Qué era? La puerta roja, ¿no? Ah, sí, verde. Y ahí va a estar una llave. Y aquí creo que ya puedo salir, ¿eh? O no sé, no sé. Quiero esperarte. Ah, sí. Dice llave ganadora. Dice. Tiene que ser donde diga 14 de 14, Cori. Debe estar al fondo la... Sí, yo aquí estoy. Aquí estoy en esa puerta. Nada más que aquí anda el pescado. ¡Ya te vi! Uy, ¿dónde viene el pescado? ¡Es para allá, es para allá! ¡Es para allá! Pero ahí viene el pescado. Ten cuidado, no te voy a atrapar. ¡Uy, hombre, viene ahí! ¡Vente, vente, 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 vente! ¿Cómo quiere que ganemos? ¡Vente, vente, vente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Por este lado? Por acá, vente, 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 vente. ¡Vamos a ganar, chicos! ¡Ya vamos a ganar, venga! Ya vamos para la salida, ya vamos para la salida. ¡Aquí está! ¡Vente, vente, Luqui! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¿Sí o no? ¿Eh? No sé. ¿Y? ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Cuarenta minutos! ¡Cuarenta y cinco minutos! Chicos, creo que hemos sido el peor. ¡No! Ustedes lo van a ver como en diez minutos, pero fueron cuarenta y cinco. Así es, ustedes van a ver esto resumido en diez minutos, más o menos. ¡Qué sufrir, Luqui! Pensé que no lo íbamos a lograr. Pues, bueno, chicos, así que vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarnos esos deditos para arriba. También no olviden suscribirse al canal, si es que aún no forman parte de esta familia. Díjenos acá abajo en los comentarios qué otro juego quieren que subamos al canal. Así que, bueno, les mando muchos besitos. ¡Nos despedimos! ¡Bye, bye! ¡Bye!